Este poema dice naranja. Naranja es el zumo. Naranja el balón. Naranja es la zanoria. Naranja el león. Uso dos dedos para deslizar la pantalla. Verde. Verde es la hoja. Verde la pera. Verde es la rana. Verde la palmera. Uso dos dedos para mover la pantalla. Las instrucciones dicen elige tu color favorito y dibuja cosas que son de este color. Para elegir el color voy a seleccionar el bolígrafo aquí. Y mi color favorito es rojo. Entonces toco el bolígrafo y elijo rojo. Después de dibujar voy a usar dos dedos para deslizar para asegurarme que no hay más. Esto es todo. Entonces estoy lista para entregarlo a mi maestra. Entonces yo voy aquí y encuentro un cuadrado con una flecha. Esto se llama share row. Es para compartir o share mi trabajo con mi maestro. Entonces toco el share row y busco la aplicación de Canvas Student. Toco la aplicación y espero un segundo. Y ahora veo la opción de submit. Toco submit. No hay una fiesta. Para ver mi asignatura voy a volver y voy a usar un dedo para deslizar desde arriba abajo. Y ahora dice successfully submitted. Si recibes este mensaje significa que tú acabas de compartirle tu trabajo a tu maestro. Y ahora dice todo para a tu maestro. Gracias.